Ritual del Alcángel Zaquiel Ingredientes 6 litros de agua Pétalos de 7 flores diferentes Vinagre de manzana Y sal gruesa Anota en un papel El propósito o los propósitos Que deseas ver florecer En una olla con 3 litros De agua caliente pon los pétalos De las 7 flores Tapa la infusión Déjala enfriar Y sobre la tapa Pon tu papel con el propósito O los propósitos Y la carta Chokurrei Deja las dos cosas ahí Durante 30 minutos Para potencializar tu baño En otra olla con 3 litros de agua hirviendo Vierte 3 cucharadas de sal gruesa Y 3 de vinagre de manzana Tapa la infusión Y pon tu carta Heysiki Sobre ella Deja ambas infusiones reposar Durante una noche Al día siguiente Después de tomar tu ducha normal Báñate con la infusión de sal Y vinagre Desde el cuello hasta los pies Mientras dices Con esta agua Con esta agua Elimino para siempre Todo el miedo La inconformidad La negatividad Y demás sentimientos Que me impiden realizar mis propósitos Transmuto cada sentimiento En fuerza y claridad Para el cumplimiento De mis objetivos Gracias 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 Toma la infusión Con las flores Y viértelas del cuello Hacia abajo Diciendo Arcángel Satquiel Te ofrezco este baño Para que florezcan en mí La pasión Y el optimismo Para lograr mis propósitos Así sea Gracias 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 Cuando termines Deja que tu cuerpo Se seque al natural Y ponte ropa cómoda Toma un té O alguna bebida caliente